Yeah, Rack Letal, Rack Letal, yeah, 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 patos sin tecato, patos sin tecato, patos sin tecato, patos, yeah, 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 yeah. Una corrupción que nos jode, un sistema que nos jode, es como el coco que nos come, la delincuencia batidos en las calles cayendo, un coronavirus que nos come. La vida vive sin consecuencia cada día, eso yo siempre se lo pedía, Dios, ven pronto y saca tu población de esta vía, llévatelo pa' arriba, échale agua, purifícalo a todos ellos, que se quedes con ellos, el que no le gusta, que se compre y sea el coche, los grandes camellos, anda a buscar la muerte en un nube, para el que se jode, el que se sube, una corrupción que nos jode, despimperos en bodegas, ah, ah, secuestran a los niños y los devoran, cuadro y los devoran, se fuman hasta los versículos en la Biblia, y dicen que son panas tuyos, se te miran con orgullo, como un perro late, o como late el tuyo, el culo tuyo. En esta vida tienes que analizar lo que te puedes buscar, los problemas que puedes salir, si caes preso nunca vas a ver a tu madre ni a tu padre, y el que te vio partir. Te graban, te suben en Instagram, a YouTube, para buscarte contigo uno view, pero nadie dice la verdad, nadie canta, nadie difa, maná, un pana que le dicen culacán, por igual que se quieren matar, con los dominicanos, buscarse, ah, ah, y tu comiendo tu unos granos, de maíz o de bichuela, eso no preocupa, cuando la cartera está buena, un negocio que te llena, y tu despensa está llena, vacía, es vacío, eh, eh, a ti te van a hacer un lío, no te metas donde no puedes salir, y no salgas donde no te puedas meter, pregúntate si ganaría el PLD de nuevo, como RD fuera a ser, es tu hack que te lo vengo a cantar, si no te gusta, tú lo que te puedes es cuidar, no te lleves de eso, es una excursión, que no es ropa, tabacos en las calles, menores por diez besos, que te la da y te le comes eso, y entonces, si son patos con hormigas, te canto con piperos, que tienen un bulto, ah, ah, y lo hacen por el mundo entero, yeah, yeah, D-West, black letal, nadie me produce, yeah, 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 ah, 2K21, 2K20, ah, D-West, yeah, yeah, patos son tecato, patos son tecato, cato, cato, cato.